Amo, amo a la gente de Los Ángeles, porque además hay muchísimos mexicanos, lógicamente, hay mucha gente de todos nuestros países hispanos, entonces decía yo que son cariñosos, son amorosos, me llenan de regalos de cariño, de mucho, mucho amor y me voy así como con el corazón lleno de cariño. Pues es un concepto que hemos venido haciendo desde hace unos meses. La verdad es que ha sido también una experiencia muy divertida, lo hemos disfrutado mucho y el público también, que es lo importante, así que va muy bien, más allá de que se hacen los rumores. Somos amigos, nos respetamos mucho, nos llevamos muy bien, desde que dejamos de ser esposos, pues nos llevamos muy bien, por nuestros dos hijos, por nosotros mismos y además como artistas nos admiramos también. Eso es importante para poder trabajar. Así estoy feliz, así estamos felices, no hemos planeado hacer nada diferente a como ya está, porque así estamos súper contentos, entonces ¿para qué lo cambiamos? Básicamente, hoy ya está haciendo todo lo de hasta que se nos hizo, seguimos con la gira, así que estaremos en diferentes ciudades y países. Muchas gracias, hasta luego, saludos, bye, muchas gracias.